Los amantes al breakdance se preparan para el encuentro virtual del Rey del Estilo, un evento que se cataloga como el más importante en el Valle del Cauca. La cultura del hip hop ha tomado fuerza en el municipio de Toloa, siendo uno de los puntos de encuentro de cientos de expositores de esta cultura cada año en el Rey del Estilo. El festival de hip hop Rey del Estilo nace en el año 2016 como una iniciativa para visualizar y fomentar la cultura de hip hop en nuestro municipio. Lo que buscamos es que se conozcan los artistas que se están formando en el municipio de Toloa y también que conozcan los procesos que se están gestando en otras ciudades del país. Busca la integración, el compartir y sobre todo que la gente conozca y visualice por qué esta cultura es tan importante para nuestros jóvenes y nuestros niños, ya que con ella los podemos sacar de entornos peligrosos, violentos y de conflicto. Este festival de baile se ha convertido en un punto de referencia a nivel nacional, teniendo bailarines de grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, al igual que exponentes a nivel internacional. La competencia se ha vuelto importante para el departamento ya que se ha vuelto referente anual, ya llevamos cuatro versiones este año en nuestra quinta versión y se ha vuelto un referente anual para que los competidores y los niños estén pendientes y entrenen fuertemente para poder desarrollar todas sus habilidades y visualizarlas en el rey del estilo. La versión 2020 se realizará de forma virtual sin perder la esencia del hip hop. Debido a la pandemia y todo el tema del COVID-19, lastimosamente este año no podemos realizar nuestra versión física, así que decidimos compartir con toda la comunidad una edición especial, una edición virtual donde la gente pueda competir desde sus casas, teniendo todos los protocolos de bioseguridad, estando ahí, desde casa, podemos compartir y visualizar nuestro arte y enseñarle a la gente que seguimos activos a pesar de la pandemia. En esta edición virtual contaremos con jurados nacionales e internacionales. Tendremos dos paneles de jurados divididos en el primer panel para los filtros, contando con gente de Bogotá, Medellín y Cali, y el segundo panel para el top 16 clasificado, contando con un jurado desde España, Argentina y desde Bogotá, Colombia. Contaremos con una sola modalidad, ya que este año no contamos con ningún apoyo de ninguna entidad, así que todo lo estamos realizando desde nuestras manos y con un esfuerzo y con gran amor. Todo para que la comunidad vuelva a vivir el rey del estilo. Las inscripciones cierran el próximo 4 de septiembre. Esta competencia se realizará con videos pregrabados para así deleitar del talento del breakdance de forma virtual. Para inscribirse es muy sencillo, tienen que ir a nuestro Instagram, está el Kings Crew, y en el post que tenemos montado, ahí está toda la información. Es muy sencillo y es muy práctico. Seguramente tienen que subir un video de máximo un minuto, etiquetar a nuestro grupo, está el Kings Crew, etiquetar a los jurados, colocar el hashtag festival rey del estilo 2020, y automáticamente ya están participando. Esperamos que toda la comunidad de Hip Hop se una, podamos compartir, recuerden que en premios son 100 dólares, y esperamos tenerles sorpresas en el transcurso del año.